mmm las tardecitas de Buenos Aires tienen así qué sé yo, viste salís de tu casa por arenales lo de siempre en la calle y en vos cuando de repente detrás de aquel árbol me aparezco yo una mezcla rara de penúltimo lingera y de primer polizonte en el viaje de vos tengo las rayas de la camisa pintadas en la piel medio melón en la cabeza dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre en cada mano te estás reyendo, ¿eh? pero parece que solo vos me ves porque a mí los maniquíes me guiñan me dan tres luces celestes a cuatro siquiera y las naranjas del frutero de la esquina me tiran las alas y así como medio bailando y medio volando me acerco a vos sacándome el melón de la cabeza te regalo una banderita y te digo ya sé que estoy piantao piantao, piantao piantao, piantao, piantao yo miro a buenos aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste venívoras en ti el loco berretín que tengo para vos loco, 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 loco cuando anochezca en tu porteña soledad por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trono a desvelarte el corazón loco, loco, loco como un acrobatalmente saltaré sobre el abismo de tu espote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad ya vas a ver y así, loco, loco, loco te convido a andar en mi ilusión super sport y vamos a correr por las cornizas con una golondrina en el motor y un ángel y un soldado y una niña nos dan un balcecito bailador la gente del manicomio nos gritan ¡VIVAN, VIVAN LOS LOCOS! que inventaron el amor la gente linda sale a saludarnos y el loco pero tuyo que se yo provoco campanarios con la risa y así, medio bailando medio volando me acerco y te canto mi dios quédate a esta ternura de locos que hay en mí ponete esta peluca ponete esta peluca de alondra y volá volá conmigo ya vení, volá, vení quédeme si piantao piantao, piantao, piantao subite estos amores que vamos a intentar la mágica locura total de revivir lara, iray, lara, ira, 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 ira loca ella y loco yo la inf Miami 17 18 20 22 23 23 23 20 22 23 23 18 ¡Gracias!